Este es un tambor de trueno hecho de bambú Gracias al suscriptor Alvice Laguna por esta recomendación Posiblemente inventados en Irán Los tambores de trueno son muy antiguos Constan de un bote con una membrana y un resorte Imitan el sonido de una tormenta Y son perfectas para ambientar películas de terror Grabado en Australia Este es un carro piscina de marca Ford Fue ideado por el youtuber australiano Michael Filippo El auto tuvo que ser modificado de muchas maneras Todo el interior fue sellado o soldado para aislarlo del motor y evitar fugas El encendido y el tablero fueron colocados por fuera Los pasajeros usaron gogles y tanques de oxígeno Aunque el conductor manejaba con la cabeza de fuera Es muy probable que el carro era automático Y solo condujera a una velocidad lenta y constante Y con un freno de pedal Este es el parque nacional por Nululu Cerca de la ciudad de Perth en Australia Purnululu es una región compuesta por torres de arenisca Con estratos de color gris y naranja El naranja está formado por óxido de hierro Se cree que esta zona es producto de un cráter de meteorito El cual fue erosionado por el viento durante millones de años Este es el Crafter CR200 para la exploración del fondo marino El Crafter CR200 fue diseñado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Oceánica de Corea del Sur Es capaz de aferrarse al fondo marino en aguas muy turbulentas Posee dos tenazas de cangrejo que se utilizan para recoger y almacenar objetos del fondo marino Estas son pinturas hiperrealistas del artista estadounidense Reisha Perlmutter Este es un santuario de mariposas azules o mariposas morfo Posiblemente grabado en Costa Rica Son mariposas grandes de 7.5 centímetros Puedes encontrarlas desde México hasta Brasil Grabado en San Luis Potosí, México Esta es la Cascada Tamul en la Huasteca Potosina Este es un desfile de moda virtual de la marca Janifa Cada conjunto aparece en 3D con modelos invisibles Fue creado por la diseñadora de modas congoleña Anifa en Buemba Esta es una pantalla plana secreta Es una pantalla LCD con filtro polarizador que solo puede ser vista con gafas 3D El filtro polarizador transmite la luz de forma selectiva bloqueando una parte de ella Este es el edificio Ola en Vejle, Dinamarca Son edificios de departamentos diseñados por el arquitecto danés Es Henning Larsen Gracias a Tony Roth por esta recomendación Este es un planeador Wackalong con 6 propelas Aunque más bien funcionan como relleletes El planeador Wackalong es un modelo de avión que está diseñado para planear a la par de una superficie La cual crea una corriente de aire ascendente Está hecha de espuma sólida Pesa apenas un gramo La cola se fabricó más alta y más ancha que la de un avión normal Estos son tattoos temporales de marca Prinkers Estos tattoos duran alrededor de dos días Pero pueden quitarse con agua y jabón El aparato cuesta 280 dólares en internet Este es el arte bonsai con alambres de acero Las hojas de los árboles se hacen torciendo y estirando las puntas con pinzas También se mezclan con alambres de otros colores Estas son distintas fotos de alta resolución tomadas desde el espacio Esta es la península de Yucatán en México El mar cerca de la costa se vuelve turquesa o más clara debido a la profundidad del agua Esto es América de noche Estados Unidos y Canadá se ven muy iluminadas Se aprecian ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla Cuba se ve muy oscura También se alcanzan a ver Guatemala, San Juan, Santo Domingo, San José, Panamá La costa de Venezuela, Colombia y Perú Al sur Sao Paulo y Río de Janeiro Estas son enormes piezas de hielo separándose de la masa continental Y aquí vemos las corrientes marinas en el hemisferio norte Gracias por llegar al final Si te gustaron este tipo de videos extraños, comenta y suscríbete Vamos a revisar videos anteriores Gracias a los suscriptores Emilio Verdejo, Teocrata Chilensis, Fernando Liriano, Rogles Tu, Daniel Vásquez, Cocalero, Jack Hammer, Callahan, Lautaro Schnack y Cordy Ceps Quienes explican que los caracoles no se desplazan a 2 centímetros por segundo Aseguran que son al menos 5 veces más lentos Depende de la especie, pero por lo que he investigado, los caracoles no son tan lentos Este caracol va bastante rápido, por ejemplo De acuerdo a una nota de la BBC, los caracoles utilizan los rastros de baba de otros caracoles como ruta Son capaces de explorar un jardín pequeño en una sola noche De acuerdo a otras fuentes, hay caracoles que pueden desplazarse a 3 milímetros por segundo Gracias también al suscriptor Flavio Mardones Quien explica que hay teorías que establecen que los pulpos no tienen tentáculos, sino brazos y piernas Es una teoría plausible ya que sus extremidades tienen funciones distintas Con unas se impulsan y con otras sujetan objetos Sin embargo, la definición formal es que los invertebrados solo pueden tener tentáculos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!